Hola, Martín Sánchez es oftalmólogo, integrante de la Asociación Uruguaya de Oftalmólogos y es un placer que hayas venido para charlar este tema que nos compete a todos porque todos podemos de alguna manera tenerlo por distintas razones, ¿no? Pero el glaucoma además es bastante complicado, a la larga nos trae la ceguera, pero comencemos por el principio. El principio, buenas tardes y gracias por la invitación. Por favor. ¿Todos estamos propensos a tenerlo? Sí, el glaucoma es una patología crónica, como tú bien decías, o sea que no tiene cura, sí se puede tratar y evitar la ceguera. ¿Se puede frenar? Se puede detener. ¿Detener? Se puede detener y se puede lograr evitar justamente el desenlace final, que es el que nadie quiere, que es la ceguera. Bien. Lo puede tener todas las personas, hay casos inclusive de niños que nacen ya con glaucoma, bebés, ¿está?, que fisiopatológicamente se comportan como si fueran otra enfermedad. No viene al caso. El glaucoma que tiene la mayoría de las personas lo puede tener cualquiera. Es más común a partir de los 40, 50 años y a medida que vamos envejeciendo, aumentas más las chances. Bien, pero nosotros, por ejemplo, hay, por ejemplo, un estudio, cuando nace un bebé se le hacen muchos estudios. Hay un estudio, por ejemplo, que se llama de las enfermedades raras, llamadas raras. ¿Para el glaucoma hay un estudio para los bebés? No, lamentablemente el glaucoma no tiene, en los bebés no hay, salvo que aparezca algún síntoma, ahí se busca. Es un examen clínico. ¿Cómo podemos darnos cuenta del síntoma de un bebé que no nos puede transmitir? No, nada, no, básicamente lo que nosotros llamamos los ojos de Homero Simpson, que se llama bustalmos, que es un aumento del tamaño del globo ocular, ojos altones, y otra serie de síntomas que a veces, mismo el pediatra se va a dar cuenta y lo va a derivar a nosotros y bueno, ahí empiezan exámenes un poquito más complejos. Es muy favorable que se detecte prematuramente, ¿no? Sí, sí, igual como yo te explicaba, en el glaucoma de los niños, si se quiere, es como si fuera otra enfermedad distinta al glaucoma de los adultos. Porque la génesis, el origen es totalmente distinto, el tratamiento es distinto, el pronóstico es distinto. Pero sí, cuanto más diagnostiques, más tempranamente, más precoz, las probabilidades de éxito van a ser mejores. ¿Qué es lo que hace el glaucoma, por ejemplo? ¿En qué afecta a la visión y cómo afecta al ojo? Y Andrea Bocelli, por ejemplo. Andrea Bocelli nació con glaucoma. Un glaucoma congénito, lo que se llama un glaucoma congénito. Pero la ceguera, según tenemos entendido, él tenía un glaucoma congénito, pero él que a raíz de un golpe fue el que quedó a los 12 años. Lo que pasa es que él nació con un glaucoma congénito, por lo que tengo entendido, tampoco quiero hablarle mucho, ¿no? Es un glaucoma congénito que después, en el correr de su vida, agregó un traumatismo, que eso es lo que decías. Agrava. El traumatismo ocular puede ser un factor agravante. Como bien decíamos, todas las personas podemos tener glaucoma, o potencialmente, pero hay algunas condiciones que aumentan esa probabilidad. Uno es el traumatismo ocular. Bien. Obviamente que la recomendación es hacerse un estudio. Control. Un control. Control el estalmológico. Porque, como bien decíamos al principio, es algo que se puede frenar. O sea, hasta donde llegó, podemos esperar que... Pero, si me permitís, otra cosa también importante. Claro, por supuesto. No tiene cura, como te decís, pero podemos controlar la enfermedad. Pero otro tema importante, no tiene síntomas. Esto es importante. Yo acá no le puedo decir a la gente que si se le cae el ojo, una pestaña, le duele el ojo, se le pone rojo, es por el glaucoma. El glaucoma no da ningún síntoma. Entonces, de ahí también hay la importancia de consultar una vez al año, cada dos años, según el grupo etario y según qué encontremos en esa persona, para nosotros hacer un diagnóstico precoz. Porque una vez que uno hace el diagnóstico precoz, puede evitar la ceguera. ¿Podemos decir que hay miles de uruguayos que lo tienen y no saben? Exactamente. Se calcula las cifras. No hay un estudio estadístico en Uruguay cierto, confiable. Nos basamos mucho en estudios poblacionales de otros países, que nos basamos, que nos comportamos como ellos poblacionalmente. Entonces, se dice que un 3% de la población uruguaya tiene glaucoma. O mejor dicho, 3% que sabe que tiene glaucoma. ¿El 3% sabe? Sabe. Se calcula que aproximadamente debe haber un 2 y un 3% en estos momentos que tiene glaucoma y no lo sabe. ¿Cómo descubren ustedes? Perdón. Creo que iba a lo mismo. Calculo yo que debe ser un estudio de fondo de ojo con dilatación y ahí ya lo podemos descubrir. O hay otro, tiene que haber otro estudio más profundo. No, bien la pregunta. Eso depende. Primero, la consulta común con el estalmólogo cuando vas, ahí nosotros en el pesquisaje, ya sea que vayas por lentes o por lo que sea, fondo de ojo, que puede ser dilatado o sin dilatar, eso dependiendo del momento. Ahí vemos el nervio óptico, que en definitiva es lo que se afecta. Y lo otro es la toma de la presión ocular. Con esos dos elementos uno puede hacerse una composición del lugar. Decir, tenés glaucoma o me quedan dudas. Y ahí uno pide otros exámenes más. Campos visuales, tomografías, oculares, etcétera, etcétera, que pueden ir avanzando. Estuviste rozando un poquito lo que te iba a preguntar ahora, pero ¿qué es el glaucoma y cómo afecta al ojo? El glaucoma es una enfermedad crónica que se caracteriza por afectar el nervio óptico. El nervio óptico es uno de los tantos nervios que hay por ahí, que es el que lleva la información del ojo al cerebro, que es el que nos permite ver. Es como decir, es el cable. Si lo desconecto, no vemos nada. El glaucoma afecta ese nervio óptico de distintas formas. Es progresivo. Al principio, la visión que tenemos normalmente, que nosotros vemos a lo lejos, eso no está afectada. Lo que afecta normalmente es lo que nosotros llamamos el campo visual, la vista periférica. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos en cada ojo un campo visual. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta porque puedo tener un defecto en un ojo, pero como el otro estoy viendo al mismo tiempo, se superpone y no me da cuenta. Por eso hay un estudio que se llama campo visual, que es como una computadora que se analiza ojo por separado y punto por punto. Porque nosotros en la cosa no hay. Es muy difícil. Eso va progresando y ese campo visual se va reduciendo. Hasta que llega un momento que, bueno, de tanto reducirse, quedamos en nada. ¿Ves como con un catalejo? No, catalejo que aún, muy bueno e interesante, en algunos países, esa es la definición de un ciego legal. Una persona que te ve hasta la aguja en el pajar a chalejo, pero te ve como un catalejo. Pero es considerar un ciego porque si tú lo ves caminar, camina como si es un ciego, porque no ve acá la mano, acá. Seguro. Pero eso puede seguir avanzando hasta directamente no ver nada. Y quedar ciego del todo. ¿Y cómo es con respecto a los, son dos, tenemos dos ojos, afecta a los dos al mismo tiempo? Afecta a los dos normalmente de forma simétrica, siempre hay uno más afectado que el otro. La evolución va a ser la misma, a la larga va a ser la misma en los dos, la ceguera. Si no, media tratamiento, ¿verdad? Hablando de tratamiento. ¿Está asociado con alguna otra enfermedad? No sé, con la diabetes. Bien, como te decía, el glaucoma más común, que se llama crónico simple, en el 90% de los casos, 95, es idiopático. No se asocia a más nada. Bien. Como dije hoy, existen determinadas personas que son más factibles de tener esta enfermedad, o sea, que le aumentarían el riesgo. Que son aquellos que tengan antecedentes familiares, o sea, si tú tienes una madre, un padre, hermanos, tíos, tú tenés más chance. La carga genética, o el componente hereditario, que a veces se llama. Los traumatismos oculares, de importancia, ¿no? O sea, que a veces puede suceder. Personas que por otras patologías hayan recibido corticoides, ya sea en la infancia o en años recientes. ¿De manera? De manera crónica. O sea, a ver, con esto no le digo a la gente que si un diabetes toma un corticoide, no pasa nada. Estamos hablando de tratamientos crónicos. Los diabéticos, los hipertensos, los miopes. Entonces, estos tres grupos, en realidad, no es que se vea... Está muy discutido si por ser diabético tenés más chance. Porque también hay quienes dicen que como sos diabético te controlás más, entonces es más fácil detectarlo. Lo que sí se ha visto es que hay una asociación. Bien. Con respecto... Es común que el diabético vaya perdiendo la visión. También. Por otros componentes que a veces se pueden... Pueden tener las dos enfermedades, ¿no? Pero no tiene por qué ser glaucoma. Exactamente. Es muy importante arrancar con el tratamiento lo antes posible. Este tratamiento incluye siempre una cirugía, es opcional, por dónde va, gotas, contanos. No, bien, bien. Como dijimos al principio, la importancia es que una vez que tú diagnosticas, cuanto más precoz, cuanto menos afectado es el campo visual... Claro, por supuesto. Entonces la chance de sobrevida visual va a ser mucho mayor, ¿está? Lo ideal siempre en el tratamiento es cuando uno realmente lo diagnostica en forma precoz, alcanza con tratamiento con gotas. Bien. Ahí tenemos muchas arsenales porque hay como cuatro o cinco familias distintas. O sea que a veces a una persona le alcanza con una gota y a otras personas tenés que asociarle dos, tres gotas, según. Eso se individualiza en cada persona porque a su vez las enfermedades no se comportan igual en la misma persona. Bien. Normalmente la gran mayoría se puede controlar con gotas. Solo con gotas, ¿está? Bien. En el caso que esa enfermedad siga avanzando, porque tú no la podés controlar, o también a veces nos pasa con algunos pacientes, acá en Uruguay sigue pasando lamentablemente, personas que es difícil que puedan acceder a tratamientos o controles periódicos porque viven en zonas muy alejadas del interior del país. ¿Son muy caras las gotas? Porque no hay entomas que eso. Sí, son tratamientos... A ver, la mayoría están cubiertos por las instituciones mutuales, no había problema. Ahí a veces sucede que, bueno, el tema de lo que hablabas tú, económicamente a veces la gente no puede acceder a la consulta, tiene que comprar alguna porque le faltó y no son medicaciones caras. Pero la mayoría están todas cubiertas dentro de la mutualidad. Cuando tú tenés una persona que entra dentro de ese nivel, que ves que no va a cumplir el tratamiento, o lo cumple pero no podemos lograr controlar, ahí pasamos a formas más agresivas que serían la cirugía. Normalmente la cirugía no se usa de entrada porque puede fracasar. ¿Y si fracasa? Nos vamos quedando con menos herramientas. Por eso no es la primera elección. Ojo, a veces sucede que te llega un paciente ya con un glaucoma muy avanzado o algo, que ahí de entrada planteás la cirugía. Eso se individualiza a cada paciente. ¿Tiene el cannabis? No, se ha visto. Al día de hoy lo que se ha visto con el cannabis, no voy a entrar a discutir ahora, lo extra. Con respecto al glaucoma, sí, se ha visto que tiene una incidencia de bajar la presión. Es lo que nosotros llamamos un hipotensor. O sea, favorece. Favorece. No la enfermedad, la cura. O sea, sería un tratamiento ideal para el glaucoma. Pero ¿qué pasa? La duración es poca comparada con las gotas convencionales. O sea, el efecto te puede durar una o dos horas y lo cual te genera que tengas que volver a consumir. Y entras en todo un círculo vicioso porque se va acostumbrando el organismo, entonces cada vez necesitas consumir más tiempo, más seguido, para lograr el mismo éxito. Eso siempre y cuando no te pongas gotas. Exactamente. Si te pones las gotas... Con las gotas está bien. Bien. Y después, bueno, todo lo otro que puede generar es el cannabis a nivel general. Muchísimas gracias. No, por favor. Es maravillosa la información. Al contrario. Gracias a ustedes. Porque está bueno que la gente sepa todo esto, que se controle, ¿verdad? Y que no piense que porque tengo más de 40 o de 50 estoy perdiendo un poco la vista. Bueno, me hago unos lentes y ya está. Es que muchas veces pasa eso. La gente piensa de que... La famosa previsia que después los 40 empezamos a ver de cerca, que es lo que decimos, aprovechen a venir a nosotros que somos con estas herramientas que son sencillas, son 5 o 10 minutos. Si encontramos algo, bueno, ahí puede ser otro tema. Pero digo, con 5 o 10 minutos podemos tener una idea más o menos cabal. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. El aplauso fuerte para Martín Sánchez, hostalmólogo. Es un tema que nos interesa, por supuesto, a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.